El Evangelio de hoy Hola queridos amigos, hemos llegado al martes. Un mega, giga abrazo para todos ustedes y felicitaciones para todas las personas que han sido elegidas como alcaldes, diputados, concejales y otros ediles. Felicitaciones, que hagan un buen gobierno. Vamos a ver en aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? Jesús, ¿a qué lo compararé? Se parece un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor, hasta que todo fermenta. La fe es como un granito de mostaza. ¿Qué va creyendo? ¿Qué va creyendo? Si tuviera fe como un granito de mostaza, grande sería nuestra fe, grandes serían los hechos, grandes serían los milagros, grandes serían los acontecimientos, grandes serían las sanaciones. Yo te pregunto en este momento, ¿qué tan grande es tu fe? ¿Cuántas cosas maravillosas tú haces? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué día es hoy? Cuéntenme, queridos hermanos, ¿qué día es hoy? ¿Martes qué? Martes 31 de octubre. Esto no es, queridos hermanos, para que nosotros creamos en calabazas, ni en cuestiones, por ejemplo, así que sean satánicas o de Halloween, todas esas cosas. No, mis queridos hermanos, creamos en el poder de Dios. Y recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanarse, victoria, mega, giga, bendiciones para todos ustedes. Se les ama. El Evangelio de hoy El Evangelio de hoy